hola qué tal espero que se encuentren muy bien yo me encuentro feliz contenta agradecida especialmente con cada uno de ustedes porque hoy es el primer aniversario del canal hoy cumple su primer año y sinceramente estoy muy feliz y muy contenta para ser exacta el año pasado el 5 de septiembre yo decido crear mi canal de youtube y el 7 de septiembre decido subir el primer vídeo y yo desde que decido crear el canal tenía claro cuál era el propósito del canal verdad entonces yo dije yo les quiero compartir puras cosas positivas les quiero dar consejos les quiero dar tips que les aporten bienestar y que los puedan ayudar de alguna situación que estén atravesando yo sé que no todos atravesamos las mismas situaciones pero este este contenido está creado para las personas que muchas veces están pasando por procesos y no saben cómo salir muchas veces no saben qué hacer entonces ese fue el propósito que yo le puse a este canal y la verdad que ha tenido resultados muy favorecedores y yo estoy feliz contenta y agradecida con ustedes si lo repito mucho es que la verdad si me causa si me si me causa ese sentir entonces gracias por todos los comentarios que me han dejado gracias por tomarse el tiempo de ver los vídeos de recomendarlos de compartirlos y gracias infinitamente por todos sus buenos deseos tengo una persona que desde que se suscribió al canal la verdad es que siempre sus comentarios son muy positivos son de muy buena vibra y gracias 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 de verdad a cada uno de ustedes y también les quiero agradecer a los haters porque hay de todo todo es un proceso y yo sabía sabía en el momento desde el momento que yo decido abrir el canal yo sabía que también iba a haber haters yo lo sabía pero yo a esos haters les mando saludos y les mando muchas bendiciones que dios los bendiga donde quiera que estén entonces a todos un proceso este ha sido un proceso de un año que la verdad yo me quedé guau porque estaba mirando calendario y estaba mirando que íbamos a empezar a septiembre y yo hice una pausa y dije a ver espérate en septiembre yo creé mi canal de youtube y yo estaba como que emocionada porque dije no puede ser que el canal ya va a cumplir un año entonces hago pausa y digo sí efectivamente el canal va a cumplir un año y yo digo guau qué poderoso la verdad es que también te comparto esto porque si tú tienes un sueño tienes una meta quisieras hacer algo que tú quizá la mejor solo lo tienes en la cabeza pero dices no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo realidad yo lo que te digo es que lo primero que tienes que tener es claro saber qué es lo que quieres cuando tú tienes claro saber lo que tú quieres ya es fácil agarrar la ruta porque ya sabes para dónde vas solamente es buscar las herramientas estrategias el enfoque la disciplina y hacerlo hacerlo este muchas veces no es fácil muchas veces te detienes por el que dirán o no sé cómo le voy a hacer o qué tal si no me sale bien o qué tal si si meto la pata o qué tal y tú solo te estás frenando tú solo te estás saboteando entonces yo lo que hoy quiero decirte es que todo es posible que yo no sé lo que tú quieras no sé qué meta deseo sueño quieras alcanzar pero lo que sí te digo es que todo es posible solamente enfócate ten claro qué es lo que quieres para que sepas por dónde vas a ir porque si tú no sabes para dónde vas a ir pues te vas a perder te vas a perder pero si tú tienes claro para dónde vas ya tienes la ruta ya nada más es agarrar las herramientas darle no todo va a salir al principio no todo no creas que al principio a mí me salió muy de maravilla el primer video el lo grabé una sola vez y lo subí no o sea no todo es un proceso especialmente cuando estamos haciendo algo nuevo todo es un proceso te vas a equivocar yo creo que el primer video este lo tuve que hacer no sé unas 20 veces borrarlo y volverlo a hacer y es todo es un proceso pero ese es este el el proceso que uno tiene que pasar, porque te imaginas si todos fuéramos expertos en algo, pues, ¿qué sería, no? O sea, no habría aprendizaje, pero lo bonito es el aprendizaje, que tú aprendas, y aún así, muchas veces todavía grabo y no me sale a la primera, y es normal, y si sale a la primera, pues, qué chido, ¿no? Qué chingón, guau, ¿no? Pero si no sale a la primera, no pasa nada, inténtalo. Entonces, con esto te quiero animar, de verdad, de verdad, te quiero animar, no sé cuál sea tu deseo, no sé cuál sea tu meta, no sé qué es lo que tú quieras alcanzar, pero yo sé que tú sí sabes, entonces, solamente enfócate, disciplina, las herramientas que tengas que necesites para poderlo hacer realidad, y hazlo, hazlo, de verdad, yo te echo porras, yo te animo, yo te aplaudo, y lo que se trata es de compartir, lo que se trata es de vivir esa experiencia, esta vida, que es una experiencia muy bonita cuando la sabes disfrutar, cuando la sabes vivir, y de verdad que yo desde el fondo de mi corazón te digo, todo es posible, todo es posible, solamente necesitas enfoque, disciplina y saber qué es lo que quieres, pero todo es posible. Entonces, no quería que esto se pasara desapercibido, no quería que este año del canal se pasara desapercibido, yo dije, yo les tengo que hacer este videíto, y de verdad, un saludo, un abrazo a distancia, gracias por estar del otro lado, gracias por sus comentarios, que Dios los bendiga a todos, muchas gracias, que tengan bonito día, y nos vemos en el próximo video.